Vieja, pon la alarma a las 6 de la mañana porque vamos a salir temprano para el otro lado y no quiero que anden con chingadera en la mañana y todo. Haz unos burritos y ya traje tortillas, no, las papas están medio malas pero traje chorizo, hazlo con huevos chingueso madre. Si, está bien, yo me la aviento hombre, no te preocupes como eres enfadoso, compraste los dólares que te dije. Hijo de la chingada los dólares, bueno ahorita voy con el gasolinero, ese güey me lo deja más barato, si no tengo un amigo en el table que también hijo de la chingada me hace el parote a la verga y pues de paso llego un ratillo a saludar ahí. A ver ya le he hecho la chingada, mi hijo traeme, echa los shorts porque nos vamos a meter al verga ahí con tu tía. Traeme el sombrerito de palma porque vamos a ir a la segunda, vamos a ir a lo yarsel y pues para no pegarme una soleada fea. Mija, mija traeme la bolsa de las coras, las coras las que dejé encima, traemelas. Mija, hay que llevar a cuate chorizo, hay que llegar por tortilla de harina, machaca, hay que llevar un puñito de chiltepines también para mi compadre y cuéles y ya como encargan chingaderas. La medicina, mi comadre me encargó medicina, hay que, ay no, no me acordaba, hay que llegar a una farmacia. Ay hijo de la chingada, ay que pasa, buenos días, buenos días, vámonos, 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 hijo de la chingada me quedo dormido con el sombrero. Va a poner una chingadita el aceite al carro y el agua y vámonos, no mujer, sube todo de volada, listos los plebes. Ándale pues chamaco, levántense, vamos a llegar tarde pues, vámonos, vámonos, vámonos sobres. Viejo, están tocando la puerta, fíjate quién es, no lo doy, sea la comadre. Comadre, buenos días, quería ver si me podía hacer un favorzote de llevarle este medicamento a mi hijo, le traigo tortilla de harina, le traigo un saco de jaiva, le traigo pulpo cocido como le gusta a él, callo, camarones, si lo puede dejar ahí de pasadita, ahí vive por la van Buren. Dile que no, mujer, dile que no, yo no voy a llevar esa bola de chingadera, por favor, dile que no. Claro que sí, comadre, yo se lo dejo de pasadita, a ver si ahí pasamos por esa calle que pasamos, por la van Buren, dice no, si por esa calle pasamos, ahí se lo dejo yo de pasar, no pasa nada. Pues su chingada madre, pare que te dije, dale vuelo, yo no voy a llevar ese cochinero, ya te dije. Cállate por favor, quién nos cuidó al chamaco cuando tenía calentura la otra vez, que nos hizo el favor de darnos reite también para el hospital, cállate por favor, cómo le voy a decir que no a la comadre, no sea simple. Ándale, ándale pues, vámonos, déjale comida al perro, porque ya están los plebes arriba del carro, vámonos, vámonos, vámonos. Por favor, ey, plebes, ya vamos a cruzar para el otro lado, por favor, los quiero calladitos, amárrense bien y déjense de chingar, no vengan echándose putadas a sus manos. Pásame la visa, por favor, ahí las traigo como de mayor a menor y todo, por favor, la visa y los permisos del otro día viene como de, pásamela para acá. ¿Quién viene hablando por teléfono? Apáguenme todos los pinches de bladero, por favor, pues. Pues su chingada madre, mira la cara de mamón que tiene el juega, mira el que nos va a tocar, tiene carita de mamón el miguel ese. Padre nuestro que está en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, reino, su bendición, la tierra, como en el cielo de nosotros, nuestro pánico. ¡Viejo! ¿Estás rezando? ¿Cómo eres bizcocho, jodido? Cállate los hijos, Tolia, pues, chingada madre, te van a grabar todo, graban aquí, chingada madre, si nos pasan la revisión, va a ser tu pinche culpa, jodida. ¿Cómo eres bizcocho, apá? ¿Cómo dijiste? Adoptado, enfadoso. Ojalá no nos pare ahorita y te lleven los del DIF de acá del otro lado. Ya cállese, hocico, por favor, ya nos toca. Ay, señor, good morning. ¿Qué, qué digo, mujer? Money. No, dinero no traigo, digas. No, si acaso vamos a llegar al Rose un ratito y a la yarda, la idea es ir a yardear, ya te la sabe. ¿Cuánto le doy una cobra? Le doy 50, ya te la sabe. Cállate el hocico, viejo. Good morning, te está diciendo buenos días, baboso. Ay, de veras, hijo de la ciudad, qué vergüenza. Discúlpame, Jason. No le digas Jason, no seas payaso, no sé ni cómo se llama. Aquí todos así se llaman. O Jason Smith, o William Jason, o así, pero todos llevan Jason. Está bien, señor, pase, que tenga un buen día. Ay, papacito, el migra, le voy a contar a la comadre que me tocó un migra bien bueno. Usted le quise la última vez que me está contentando enfrente de la policía, ¿eh? A mí me la pelan tú y el papacito del policía. Por favor, etiqueta al que se pone como loco, así como mi marido, aquí en la línea. Hazme un favor, Gigualesingada. Dale a compartir el video, deja tu like, tu comentario. Y si quieres saludos de la mamá cana y míos, déjalo en tu comentario y te mandamos un saludazo, cómo no. ¡BuenLO! ¡Buen loot!